La Unión Europea castigó a Google por actividades ilegales La Unión Europea le dio duro a Google con lo que sería la sanción monetaria más grande que recibió esta compañía californiana ¿Por qué? Según la comisión que regula competencias en los países que conforman la Unión encontró que la empresa manipulaba sus propios resultados de búsquedas para beneficiar a Google Shopping En la acusación oficial se dice que Google ha degradado los sistemas de comparación de precios rivales y eso significa que al modificar el orden y exposición de los resultados de las búsquedas Google obtenía aproximadamente el 95% de los clics en la primera página de una búsqueda En definitiva, lo que hace la compañía es mostrarte en la parte superior de la primera página de las búsquedas sus propias ofertas, autobeneficiándose aún más en dispositivos móviles La Unión Europea cataloga de ilegal esta actividad y los obliga a pagar 2.420 millones de euros además de solucionar este tema en un plazo de 90 días Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!